Los reportes que dio él en el anteúltimo, que si mal no me equivoco, él dijo que, bueno, que en la estancia se habían retirado sus prendas, o sea, las prendas de Juan, que el dueño del campo había firmado un acta para retirarse la ropa de ahí, y bueno, efectivamente después lo trataron de mentiroso y dijeron que estaba obstruyendo la investigación y demás. Yo, el día que viajé a Bolívar, primero al principio cuando llegué a la Fiscalía, eso de las 2 de la tarde aproximadamente, golpeamos la puerta de la Fiscalía, nos presentamos ahí, nos anunciamos para que nos reciban, y no me querían recibir, no me querían abrir la puerta. Se notifica la chica de Convergencias para ver si les da una nota, porque ya que habían hablado en medios nacionales y demás, para ver si le podían dar una nota a ellos, tampoco se dieron a hacer la nota. Por lo cual, bueno, nosotros decidimos hacer una nota en la puerta a la Fiscalía, ese día, y hablar diferentes cuestiones, y bueno, finalmente, antes de terminar la nota, entre abren la puerta y me hacen señas de que me iban a recibir. Al momento de, bueno, de terminar la nota, sale la Secretaria de ahí adentro, y bueno, y me dice que puedo pasar a hablar con la Fiscal. Yo, mi respuesta fue que si yo no entraba con mi abogada, no iba a entrar, prácticamente. Yo quería ser acompañada por ella, y bueno, en varias oportunidades me dijo que no, porque quería hablar sola, a solas, o sea, a solas conmigo, solamente conmigo. No quería ningún tipo de contacto ni con abogado ni nada. Ni que no iba a recibir la prensa, etc. Bueno, yo cuando entré y demás, bueno, tuve una extensa charla con ella, porque entré a eso de las 3 de la tarde y salí adentro de su oficina, como a las 7 y media, más o menos. O sea, estuvimos hablando muchísimo, me mostró muchas cosas sobre el caso de Juan, con el tema de la sex extorsión, lo cual, la verdad, quiero contarles que la estaba pasando muy mal. Su familia vio toda esa evidencia, me consta, y la estaba pasando muy mal. La verdad que fue horrible para mí sentarme ahí y ver todo lo que él estaba pasando, lo mal que él lo estaba viviendo, era desesperante, y me da angustia saber que estaba viviendo esos momentos así, y yo como amiga no podía estar acompañándolo, no saber lo que estaba pasando por su cabeza, o lo que sentía con toda esa situación. La verdad que todos desconocíamos eso y nos extraña, y no tanto en momentos, porque con todos los mensajes que él estaba recibiendo, seguramente no nos contó para resguardarnos a nosotros, para cuidarnos. Yo sé que él a su familia los adora, yo sé que ama a sus padres, ama a sus hermanas, incluso en varias oportunidades hablamos de su familia, hablamos de la mía y demás, él es como si fuese un hermano más, para mí, y yo sé que mis padres los consideran de la misma manera, como un hijo más, porque me consta, pero seguramente él no estuvo contando su situación para resguardar, y lo cual entiendo porque es gravísimo lo que le estaba pasando. Pero bueno, hay otras cuestiones que por ahí a mí me plantan la duda, de mirar al otro lado, de sacar otras teorías, de abrir otras hipótesis, de decir, me parece que por acá no va, quizás alguien se aprovechó de la situación que estaba viviendo, quizás alguien se enteró, porque tampoco... O sea, a mí me consta de que a él cuando le pasaba algo malo, porque en varias oportunidades se sintió mal, con algo cotidiano, además, y siempre era abierto a hablarlo con alguien de confianza. Entonces no me extrañaría que en ese año y algo que estuvo ahí, año y tres meses, cuatro meses, no recuerdo bien cuánto, haya armado un lazo de amistad con alguien, y le haya estado comentando sus cosas, y bueno, quizás confío en la persona equivocada. Es una de mis teorías, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que veníamos, hablando con la fiscal y demás, pude darme cuenta, entender y confirmar lo que estaba hablando Juan Godoy en su momento, de que efectivamente se habían retirado las prendas de la casa donde estaba viviendo Juan. Habían retirado todo, firmó Viscardi el acta para retirar la ropa, y la ropa fue retirada del lugar. Y después automáticamente, cuando salió esa nota en vivo, las ropas fueron devueltas en bolsas a la casa, inclusive hasta el perro, porque se habían llevado hasta el perro. Fueron devueltas ahí, pero ya estaba todo refaccionado, o sea, como ya habían limpiado el lugar. Lo cual me parece totalmente ilógico, porque ante una cuestión así, yo sé que hay que, si querés retirar, por ejemplo, ropa, evidencia, lo que sea, para empezar tiene que estar un familiar presente, lo cual no lo había. Porque incluso Juan en su momento la llamó a la hermana y le preguntó, ¿vos sabías esto, esto y esto? Y desconocía lo que había pasado. Y bueno, después, posterior a eso, dijeron que eran mentiras y demás. Pero bueno, yo viajé, me tomé mi tiempo para viajar, un día de mi vida, para buscar a Juan intensamente, porque la verdad que fue hago todo el viaje. Estuvimos caminando y viajando durante horas. Imagínate que salí yo de acá a las seis de la mañana aproximadamente, entre que estaba ahí a mi casa, hasta que volví, de las seis a las dos de la mañana, haciendo cosas y viajando, yendo, viniendo y demás. Fue un día larguísimo. Pero recolectamos mucha información, muchos testimonios, nuevas personas involucradas. O sea que, cuando fuimos a Ordovqui, por ejemplo, nos enteramos de que ciertas personas trabajaban en el lugar y la fiscal no estaba enterada. Ah. Bueno, eso es una de las cosas que nos enteramos nosotros cuando fuimos. O sea que ellos dicen cuatro personas son la involucrada. Claro, o sea, ellos hablaron de los patrones, en su momento, de la pareja que estaban trabajando, y bueno, y de algún que otro peón. Pero la realidad es que ahí trabajan más personas, como por ejemplo una veterinaria, trabaja por ejemplo un parquero, hay una de llaves, que están constantemente ahí, y bueno, no se las nombró en ningún momento, ni tampoco se les tomó declaración. A lo cual, a lo cual nosotros cuando nos enteramos esto, fuimos y confrontamos a la fiscal para preguntarle, y desconocía ese dato. Yo calculo que a estas alturas estaría tomando declaraciones al menos, o informándose un poco más, porque yo creo que el punto de partida de este caso es la estancia. Lo primero que se tendría que haber investigado es el lugar. O sea, antes de empezar un rastrillaje tan extenso, que bueno, de hecho lo hicieron y demás, pero tendría que haberse centrado primero desde donde se apareció y después ramificar. Y bueno, y realmente constatar quiénes son los que estaban ahí, quiénes estuvieron los días anteriores, cuáles fueron los movimientos en el lugar, qué sé yo, hay un montón de cosas que se podrían haber investigado y bueno, las saltearon o se les pasó por alto. La teoriquidad hace que hoy se dude de todo, porque puede aparecer una camisa negra entre las bolsas que teóricamente era la ropa de Juan y qué sabemos si era de Juan. Puede haber faltado de cuando se llevaron las bolsas de ropa, pueden haber sacado la ropa de Juan que apareció a la orilla del arroyo. Nunca apareció en la persona que encontró la ropa a la orilla del arroyo dando una nota en ningún medio. Raro también, ¿no? Raro también. Nunca un camionero, nunca nadie lo vio por ningún lado, Juan. Bueno, en su momento cuando apareció la ropa dijeron que era un pescador, que lo había encontrado después en otro reporte dijeron que la había encontrado la gente que estaba haciendo el rastrillaje. O sea que también queda todo muy dudoso porque al final no sabemos qué fue lo que pasó. A sí mismo con el tema de cuando desaparece Juan, que primero dicen que desaparece con una ropa puesta y después termina con otra vestimenta que supuestamente no se había llevado nada, después aparentemente había llevado un lazo de hilo, una cuchilla del celular. se han dicho demasiadas cosas que bueno, hoy por hoy a estas instancias a tres semanas de desaparecido nos hace entrar en muchísimas dudas y hacernos cada vez más preguntas. Creo que esas desprolijidades, perdón, también son las que hacen que el ministro de Seguridad tendría que tomar cartas en el asunto, hacerse un viajecito a Bolívar y además que el jefe de la patrulla rural por lo menos esté dando algunas explicaciones y no esté más en la causa. A ver, con tantas desprolijidades consideremos que ya a esta altura el partido no debería estar más porque tiene a cargo ni más ni menos que la investigación de Juan y nosotros tenemos que confiar que él lo va a encontrar. chicas, le agradezco mucho y saben que cuando quieran venir esta es su casa todo por Juan y la semana que viene o en cualquier momento pueden venir y salimos al aire nuevamente. Ya la semana que viene vamos a tener más informaciones ojalá Dios quiera que lo encontremos a Juan y que diga Juan está en tal lugar y está bien y bueno, ahí sí que vamos no van a ser ustedes las que vienen acá sino yo iré a felicitarlas a ustedes para no sé si a felicitarnos que podamos ver a Juan claro pero por todo lo que están luchando es increíble yo creo que si lo dejamos si dejamos esto esto se pierde todo se pierde todo yo por el alcance que tiene la radio lo que quisiera decir que si alguien tiene la duda de verlo Juan si se fue puede no estar en condiciones psicológicas pensemoslo puede estar con la barba crecida pero la la fisionomía de cara de Juan y la mirada es muy particular si alguien tiene duda de que lo ve si alguien ve un chico caminando a la costa de la ruta si alguien ve alguien con la contextura de Juan por favor que dé aviso al destacamento más cercano que en los postes de esos que hay del 911 que dé aviso para que vayan a identificarlo una otra si Juan tiene la posibilidad de escucharnos o alguien lo tiene que no cometió ningún delito que aparezca que el pueblo de él lo está esperando para ayudarlo para salir adelante que todo el mundo ha hecho boludeces con una foto por Facebook o todo el mundo se ha enganchado con alguien en una conversación que a lo mejor no valía la pena nadie lo va a juzgar al contrario va a ser tan grande la alegría de verlo regresar que esto va a pasar a ser nada más que una mala anécdota y nada más y sino que lo queremos encontrar que tengan bien en claro que vamos a buscar hasta abajo de las piedras y que lo queremos encontrar en las condiciones que sea queremos que aparezca Juan y que por favor la familia se deje ayudar lo único que queremos es que se deje ayudar que que busquen un abogado ellos que se lo buscamos nosotros que busquemos peritos que busquemos gente con experiencia que busquemos que se dejen ayudar porque las únicas veces que conseguimos respuesta es cuando hemos salido a nosotras dos y siendo duras si no salimos y siendo duras no conseguimos respuesta ni nos dan explicaciones entonces por favor tiene que aparecer no puede desaparecer en plena democracia una persona y no saber dónde está y falta un alvearense la gente de alvear y los políticos de alvear que se muevan y que exijan justicia que exijan que aparezca Juan porque Juan es de todos nosotros es de alvear gracias Rosana bueno con ustedes estuvo Rosana Soares Natalia Pérez y como digo gracias por venir yo la verdad que te agradezco Luis por este espacio una vez más como siempre es un placer poder acompañarte poder estar acá junto a toda la audiencia es un momento difícil triste la verdad que es desesperante porque en estas instancias ya no saber nada y bueno yo como lo digo siempre voy a seguir este caso hasta las últimas consecuencias esté de acuerdo o no quien sea eso me tiene sin cuidado la verdad yo no quiero ser maleducada ni quizás faltarle el respeto a nadie pero bueno yo sé que mis acciones por ahí van a doler y van a molestar pero yo no voy a bajar brazos voy a seguir buscándolo voy a seguir haciendo lo que tenga que hacer y lo que esté a mi alcance y lo que no también porque todos tenemos que ponernos un poco las pilas ponernos un poco la mano en el corazón y decir bueno che vamos a hacer algo vamos a salir a buscarlo vamos a vamos a ayudar vamos a compartir pasan los días y no realmente no sabemos qué es lo que pasa o sea no tenemos nada en concreto y eso la verdad que me frustra muchísimo por eso fue que decidí también viajar callada la boca sin decirle a nadie fue sorpresa la verdad porque no se esperaba que yo estuviese allá ni gente de acá ni tampoco los de allá la verdad que no les agradó para nada que yo estuviese allá pero pero bueno si tengo que viajar a Bolívar a Ordoqui a la misma estancia o a la China si es necesario bueno ya estaremos vos sabés que yo me sentí vigilado por mucha gente el día que fui a Bolívar y más que iba con la camioneta que decía FM Sporting FM un episodio por ejemplo que cuando estábamos haciendo la nota en la puerta de la fiscalía pasó una camioneta despacito con el celular firmando patentes y demás y bueno qué sé yo son cosas que pasan yo en su momento y lo dije en la nota si me pasa algo ya saben dónde buscar y lo vuelvo a repetir porque acá puede pasar cualquier cosa pero no sabemos a qué nos enfrentamos realmente pero pero bueno acá seguimos firmes yo voy a seguir firme voy a seguir buscando a mi amigo no voy a bajar los brazos quien me quiera acompañar en este camino bienvenido es y el que no bueno que no estorbe tampoco porque yo vengo dispuesta a encontrarlo estoy dispuesta a hacer lo que sea llegar hasta las últimas consecuencias como lo dije en su momento y bueno y acá estoy firme para eso vos sabés que a medida que iba pasando por ahí iba gente de Córdoba gente de Neuquén de Indio López también está mirando ya pasó gente que escribe y siempre dice que no bajen los brazos le pido mil disculpas porque no no alcanzamos a leer todo y eso que está en grande ¿no? pero va muy rápido pero igual nos pasa igual sí a diario que recibimos muchísimos mensajes y bueno también disculpas por eso por ahí no poder contestarles a todos pero realmente a veces nos quebramos ante tanta ante tanta tristeza y se nos hace difícil por ahí contestar a mí particularmente que me preguntan constantemente por el caso por qué pasó si hay alguna noticia además llega un momento que me que se me inunda el alma porque no no tengo respuestas para nadie y no las tengo para mí tampoco y es muy triste y se siente horrible es la realidad impresionante la cantidad de manitos para arriba de corazones y un montón que mandan hay mucha gente que están viendo el video que no aparecen ahí porque no tenemos 5.000 no más que no podemos agregar más está cubierto y bueno han sido muchísimas la gente como como lo van a ver que ha sido muchísimas muchísimas y ahí están mandando corazones y manitos y todo gracias a todos y gracias a ustedes gracias a todos por acompañarnos y bueno gracias por el espacio nuevamente gracias a todos